Las personas dicen, yo no creo en la Navidad, porque no sabes de qué se trata. Cuando estás afuera, puedes criticar, pero cuando estás dentro, sabes de qué hablamos. ¿Cierto? Y él dijo, ellos no lo reconocieron. ¿Tú reconoces a Cristo en Navidad? ¿O Santa Claus tiene más peso en la mente de tus hijos que lo que Jesucristo hizo? Pienso que debemos devolverle la Navidad a Jesús. Le robamos esa cosa. Devolvámosla a Él, hagámosla solo sobre Él. La Navidad, sé que dices, vacaciones, pero cada vez que alguien dice, me dice eso, yo digo, ¡Feliz Navidad! Solo quiero recordarte de qué se trata todo esto. Porque si no fuera por Cristo, no habría Navidad. ¿Cierto? Así que debemos reconocerlo, porque todo aquel que crea... en Él y lo acepte, no solo creer, sino aceptarlo. Y puedes creer en algo, pero no aceptarlo, ¿verdad? Reconoces que es verdad. Todos reconocerán que hay un ser ahí arriba. Inteligencia invisible. Quienquiera que sea. Pero creemos en un Creador. No soy educado como muchas personas, pero soy mucho más listo que ellos. Porque no puedes ver esta cosa llamada tierra y la belleza de la tierra. ¿Cuántos han viajado a lugares exóticos y dicen, ¡guau! Es como ir a Hawái y te despiertas en la mañana y miras el amanecer. ¡Por Dios! Hay algo sobre eso que te recuerda que hay un Creador. Reconócelo. Cree en Él. Y Él dice, también acéptalo. Y cuando crees y aceptas, Él dice, te da el derecho a volverte hijo de Dios. Todo ser humano es una creación de Dios. Pero no todo ser humano es hijo o hija de Dios. Tal vez has estado en un lugar, bueno, y pones tu nombre en algunos consultorios médicos. Por ejemplo, hay muchas personas, todos se anotan. Ellos dicen nombres, no respondes. Pero al momento que dicen tu nombre, ni siquiera esperas a que terminen tu apellido. Al momento que dijo Randy, no me importa si hay otro Randy ahí. Randy Mo, ¡Hola! ¡Aquí estoy! Dios te conoce por nombre. Y porque algo en ti a menudo le ofrece alabanza a Dios y le dices, Dios, estoy aquí. Estoy aquí en Minnesota. Estoy aquí en California. Debemos decir adiós en nuestras oraciones donde estamos. ¿Verdad? Por eso lo alabamos. Es por eso que lo alabamos. ¿Por qué? Porque Dios busca a personas que lo honran y reverencian y respetan. Pero una historia y una narrativa en Lucas es tan poderosa. El pastor Paul la leyó hoy. La narrativa tiene que ver con el nacimiento de Cristo. Pero su nacimiento estuvo rodeado de varias expectativas encantadoras. Así que por eso digo que la expectativa es donde nace lo sobrenatural. Un encuentro con Dios no es cuando vamos buscando a Dios. Es cuando Dios nos busca. No hay nadie en la Biblia que buscara a Dios. Se encontraban con Él. Pero Dios siempre está buscándonos. Recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Cuando Dios nos busca, Él quería presentarnos una forma sobrenatural de vida. Porque si somos honestos con nosotros, vivimos debajo del privilegio que Dios nos dio. Mi fallecido amigo, el Dr. Miles Monroe, dijo que el lugar más rico del planeta es el cementerio. La primera vez que lo escuché, dije, ¡guau, eso es profundo! Porque las personas que mueren en realidad nunca vivieron a su potencial total. Te garantizo que no estás viviendo a tu potencial total. Por eso te deprimes. Porque dicen, ahí, ahí debo estar, debo estar ahí. ¿Cuántas alguna vez dijeron, debe haber algo más para mi vida? Debe haber algo más en mi existencia que solo respirar. Por eso necesitamos la intervención de Dios. Porque Él sabe más de ti de lo que tú sabrás de ti mismo. Bien dicho, Randy Morrison. Así que el primer encuentro que vemos fue la expectativa de María. La expectativa de María fue generada por su disponibilidad a estar de acuerdo con el ángel de Dios que le dijo lo que iba a pasar. ¡Santa María, llena eres de gracia bendita entre las mujeres! ¿Cómo puede ser? No he estado con un hombre. El Espíritu Santo vendrá a ti. Dijiste que no esperabas que pasara como Dios dijo. Lucas 1.34 dice, Luego dijeron, María, dijo al ángel, ¿cómo podrá suceder esto, puesto que soy virgen? ¿Por qué siempre buscamos externamente para que pasen las cosas en vez de buscar internamente? He descubierto que somos la única creación de Dios que busca externamente por todo.